Amigos, mucha gente me ha dicho sonido Carlos el Águila de fondo. Carlos el Águila que se le escucha a kilómetros ya. Claro que le encanta el FIFA, ¿sabes? Gritar en... ¿tú me entiendes? Sí, la está mascando todos el día, no toca. Mucha gente, chua, hace tiempo que no graban juntos y tal. Creo que hoy estamos todos. ¿Sabes por qué? Porque comida. Comida. Yo no se acabó aquí. Este sitio viene una vez con Héctor y probé un bocadillo, amigo, que te lo juro por Dios. ¿Cuánta gente ha tenido ganas de comer bocadillo? Y siempre dice, ¿dónde me como un buen bocadillo? ¿No te quedas tú trabado a veces cuando te apretes? ¿Dónde voy? Eso suele pasar mucho, no solo con bocadillos, sino con restaurantes. Sabemos un montón, pero nos quedamos dudando. Pues, amigo, he descubierto un sitio, tú no lo has probado, pero desde que lo pruebes, vas a volver 100%. A mí, ya yo viendo lo que vi hacia simple vista, me llama mucho la atención el pan. Porque un buen pan en un bocadillo es el 90%. Es una panadería que hacen el pan aquí, de masa madre, lo cocinan, tal, en el horno. Y, mira, lo pone aquí. Bocatas XL, como la camiseta mía. Amigos, bocadillos de un metro. Imagínate la burrada, están ya puestos en la mesa, y el reto de hoy es que, claro, ya cuando Abraham está en un reto, ya significa victoria asegurada. El otro día me sorprendió con la hamburguesa, comió mucho, loco. Está muerto de hambre, o sea, está ahí temblando. Puedes enfocarlo, enfócalos de encima. Tuviste el golpaso de Abraham nada más llegar, que dijo que se compró la gorra en Loro Parque en un rastro y le costó 50 céntimos y le dije, Abraham, vale un euro nuevo. No me voy a beneficiar, imagínate. Tú piensas, amigo, que son 3 metros y había pensado, nada, nos comemos 50 centímetros cada uno, entre 6. Y dice, Abraham, 50 centímetros menos como en 3 minutos. Quiere comerse el metro entero, hasta que llegue. Por lo tanto, va a estar Carlos con un cachorret, que me lleva volviendo loco varios meses en comirse el bocadillo esto. Más le vale demostrar que tiene buena gula, Abraham, que es el rey de los retos, y yo. Dicho esto, cuando no podamos más, vamos a pedir ayuda. Está Vitorio, está Coco, está Ike, o sea, vamos a probar todos los bocadillos, porque Carlos creo que va a tirar la toalla rápido. ¿Tú crees o no, eh? Últimamente está el tirro. Carlos come, eh. Y Abraham, si se come ya, ahora en serio, se lo pido en serio, si Abraham se come. Ahora cuando enseñemos, ese metro de bocadillo. Es un metro de bocadillo, ¿no? Literalmente que ya no viene más a ningún vídeo, porque... A ningún vídeo no, a ningún vídeo hay reto. No puede venir, pero ya... No lo eches a YouTube, que al pibe le gusta, tío. No, eso sí es verdad. Pero contra alguien que le haga competencia ya, porque si no, aburre, ¿no? Vamos a enseñar los bocadillos a mí. Vamos. ¿Qué pasó, señor? Buenas tardes, Clash Royale. ¿Qué tal? Metro importante. Ah, traíte un metro. Mira lo que hay aquí en la mesa, eh. ¡Mi madre! Sí, ¿verdad? Felipe Domingo. ¿Qué? ¿Bocadillo? ¿Solo bocadillo? ¿Pero hay 10 metros? 88. No, la tabla es un metro que viene con papas y todo. Sigue para allá, mire. Me hace sorprender. ¡Chos! Espérate. 2,97 con papas y todo. A ver. ¡Ah! ¡Esto es! ¡Mi madre! Ya no lo puedes ganar ya. Tengo un poco. Bocadillo de serrano, queso, ensalada. ¿Esto es de pollo? Miren el pintote este. Yo pruebo uno que es pollo catalán, que después lo vamos a probar fuera de Reps. Una locura. Amigos, vas a probar un bocadillo después tú del Reps. ¿Tú te vas a comer todo? Dilo ahora en cámara. Te vas a comer un telé. Yo lo voy a intentar. ¿Cómo que lo vas a intentar? Te comiste una hamburguesa que... La hamburguesa pesa más que esto, chicos. ¿Sabes qué pasa? Que me están metiendo mucha presión. Y yo creo que soy capaz. Pero vamos a verlo. Esto infla. Si le dicen a la gente y a quién va a ganar, cambian el vídeo y ponen otra cosa. Hombre, me ven a mí. Sí. No, no, no. Vale, chico. Ponte de pie. ¿Qué? Para que hagas el truco, ¿eh? Ponte de pie. No, no. No, no, no. A poquito nomás. ¿Cómo que a poquito? Haga un barricón como un burro. Después sí. ¿Cuánto llevas diciéndome cosas? Por favor, tráeme el vídeo bocadillo. Estos vídeos me hacen ilusión, pero no por el bocadillo, sino por un reto guapo de estos grandes. A ver cómo como. A ver si me voy a coger las cosas. A ver cómo como. A ver un bocadillo así. No me he comido nunca, ¿verdad? No he comido eso, ¿eh? ¿Y de este tamaño te has comido otra cosa? Contador desde cero. Por ahí quiere decir unas palabras de Carlos del Águila. No, yo no. No, no. ¿Dijiste algo de mucho tiempo reto? ¿Cómo es? No, de… No, no. ¿Dilo a cámara? No, que si hay tiempo. Bueno, dijiste. Llevo mucho tiempo… No sé qué de reto. Esperando un reto de comida porque… ¿A los tics? ¿A los tics? ¿Cómo es? ¿Te estás echando a volar? Activo. Venga, vamos. Vamos. Me acaba de decir, Darío, que si yo me como todo, me da sincopado. Fue un tesoro. Ojo, cada uno de nosotros tenemos… Era… Si me lo como todo… Chicos, que está hablando Rimal. No toca, chicos. No toca. No toca. Me da una cabeza. También dijo que se iba a afeitar el bigote. A ver, Darío. ¡Guau, la mentirosa! Sigue esperando todo Bellerín. Tengo que dejármelo. Claro, claro. Jogurín, lo que tienes que dejar es decir que vas a hacer cosas que al final no haces. Ahora sabes quién es Bellerín. ¡Aboa! Qué raro que no haya hecho chicos, vendo collares, tal, no sé qué. Eso me extrañó a Darío, ¿eh? A mí no toca, a mí no toca. Se está comportando. No, es mucho espando. Hay que… Un video sí, un video. Bueno, dicho esto… De cada uno de nosotros tenemos lo que viene siendo un support, o sea, un apoyo. Si yo me veo muy apurado, llamaré, tengo a Vittorio por aquí detrás. No, sin casco, sin casco, ¿eh? ¡Molicía! ¡Molicía! En el Puerto de la Cruz están intentando copiar a Santa Úrsula con los motores. Vale. Estamos probando el bocadillo clásico, ¿no? Pero por aquí detrás los chicos están pidiendo lo que viene siendo el especial. Con huevo, ¿no? Pollo y queso y… Y hay llenofico de huevo. Pero sin ensalada, mi niño. Gracias. Me voy a partir en cuatro. Vamos a poder mojarlo. Claro, es que tenemos otra parte de aquí porque están pidiendo ese bocadillo fama de pollo, que son lo que te digo. Carlos, últimas palabras antes de empezar. Yo creo que ese tema final es el bíbo, ¿eh? Suerte y ánimo. ¿Tres? Saquen más temas. ¿Que me coman yo un bocadillo de ensalada? Quilero. Dos. Uno. Comienza el reto. ¿Empezaste por el de… papas viñecostillas? Perfecto. Solo veo ensalada… Esto está de loco. Esto está de loco. ¿Qué salsa es esa, Riman? Pantomaca. Salsa… no sé. Salsa de piloto, ¿no? Sí. Guazacaca. ¿Nivel de hambre grande, el 1 al 10? ¡Cero! ¡Ey, el pan! Está buenísimo. ¡Qué locura! Hostia, dijiste que el pan es casero. Vamos, Riman. Vamos a Madrid. ¿A ver el bozal? Ese es el primer trozo. Buenas tardes a todos. Chicos, ¿notan que el bocadillo es más ligero que la hamburguesa? ¿Crees que entra mejor? Ligero porque es el primer trozo. Tranquilo. El pan. El pan. El más inteligente que estoy viendo aquí, la verdad, que está calladito. Los orcos, los silones. Yo creo que este es… Después, vamos a ver la reacción de Salcedo Iker cuando prueben el de pollo ahora que le va a llegar. Yo también voy a comer bocadillo de pollo. Vamos a ver. El pan es una locura. Sí, pero nadie quiere ver tu reacción. Dijo Salcedo Iker. Coco, tú estás de cámara, chico. No, digo… Digo porque yo también quiero comer bocadillo de pollo. Yo qué velocidad, chungo. ¿Ese es tu primer trozo, Riman? Chico, esto es una carrera y parece que están sentados en una terraza. Acabarlo, que no acabarlo. Porque estamos en una terraza. Quilero. Segundo, ¿no? Segundo, a cambio. ¿Ese de qué es, Kalindi? De una cámara, que son lancos. De pato gomero, ¿no? Guacamoles, tres son lancos, tomates y de la yuva. ¿Y eso, no? No, no. No, no. Nadie se toma los dos bocadillos. Salsa universal. Esto es salsa universal. Ahora mismo estoy grabando las dos de España. Cerveza y Coca-Cola. No importa de qué equipo eres, pero es sin… Sin gluten. Sin gluten. Sin gluten. Chicos, tenemos aquí a Riman que se ha comido un humilde cacho, pero va al segundo. ¿Dónde está el como? Sobramos. Bozón, te queda bocadillo todavía. Jajaja. A ver, van bien. Van tres… Bueno, Ruy manda… Hey, Carliño… ¿Va por el segundo ya? No, va ganando Ruyman de momento, eh. No. No, 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 no. Va ganando Ruyman si ya se mandó bocadillo. El bocadillo. Tres, cinco trozos. A ustedes todavía les queda. Abraham, ¿quieres que te dé un consejo que no lo sabe nadie? No, lo digo en alto, pero sí, pero te lo digo a ti solo. Van por aquí chivándose. No lo sabías, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Salcedo. Joder. Dele agua a este chico que te quedó mudo. Se te fue para que te la vieja o qué? Joder. 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 Ay, Carlos sorprende, eh. Tercer callo. Abraham, te salió un rival. Carlos es un digno rival, eh. Salí de la escuela. Ey, vino Valentino Rossi con nosotros. ¿También te digo aquí con la cara? ¡27! ¡27! El que parecía estaba peor, está de loco. Ey. ¿Cuál blanco? ¿Cuál blanco hoy? Sí se puede, eh. Ah, si se puede dejarnos sin comer a nosotros. Piquete. Nos huele bien chulo. Abraham, ¿qué opinas? ¿El sabor de lo que ha ido? El de queso blanco con no sé qué está brutal. ¿Me podrías decir qué tiene, exactamente? No. Salsa universal, queso blanco… Universal. Universal. Sí, es la de los perritos de la cara del vikingo esa. ¿El de la pechuga empanada ahí? Ajá. ¿Qué perritos te comes tú que le ponen a esa salsa? Eh, ahúpa… Si yo gano esto… Si yo me como todo esto… De toda punta que sí… Salcedo, te pones un poquito detrás de Ruimán y con la luz va aquella violeta, parece que está en el papagayo. Con la copa en la mano, papagayo. No lo escucho, ¿puedes repetirlo? Ah, perdón. Me está dando pena. Tú, Coco, por ejemplo, que no estás comiendo. Vittorio, que vino a comer y va después de mí y me parece que no. Yo sé de trabajar y no he almorzado. ¿Vieron ustedes? Si yo me como el bocadillo este, me retiro y que coman los demás. Y yo vengo y hago de comentarista, si quieres. Yo lo sé que… Abraham, te quedan cuatro callos. Yo creo que ahora mismo no se te ha inflado ni la vena… ¡Ah! Están pasando cosas. ¿Sabes lo peor Rima? Abraham, no soltó ni el bocadillo. ¡Ey! ¿Sabes lo mejor? El típico que grita y no hace nada. Si no huye. Si te vas a caer, agárrate al bocadillo, Coco. ¿Sabes la intención de ir a agarrarlo? No, salseo corrido para atrás y grito. ¿Sabes por qué me voy a ir a correr? A ver, estamos haciendo un reto pero estamos en un bar donde hay más gente. La terraza está llena. Y pegué un grito, todo el mundo me miró. Me dio vergüenza. Mi amigo, eh. Lo veo que estoy de espaldas. Lo estoy contento ahí. Gracias a esto que nos trae unos grandes focos, pero no los agarro bien. No pasa nada. ¿Alguna empresa que venda abridas o algo y quiere aquí hacer promoción? Vale. Ey, recuento. De ocho trozos, cinco me queda a mí. Abraham, cuatro. Tampoco voy tan mal, eh. Cinco. ¿Y el que tienes en la mano que está en tres? Ah, vale, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, bueno. En la mesa. En la mesa tengo cinco y tú cuatro. ¿Tú has comido tres cañas? ¿Es el tercer caño? Es el tercer caño, nada más. No, es el quinto. El tercero. ¿Tercero? Sé contar que joder. Niño, mira a Abraham. Abraham tiene la bandeja vacía allá. ¿Nivel de cuánto está lleno? Vine a humillar. A ver, mírame esos ojitos. ¿Puedes poner tu Instagram aquí con los...? Diablo. Osuna. Ojitos claros. No, yo comería igual, tío. Mira el Rima. Mira el Rima. Yo comería igual que tú de lento. Es que Abraham no es un salvaje. Nadie me ha presentado la leyenda que está ahí sentada. Este es mi amigo. Ese es el pibe del spa, ¿no? Ese pibe no fue a un spa. Este es coleguita mío. Oye, levantarse del resto de tarjeta. Conestación. ¿Eh? No se puede levantar del sitio. Eso me parece una sobrada y necesario. Abraham, por favor, ayúdame. ¿Tienes respetado a tus compañeros del reto? Y cédate la silla. ¿Cómo te vas a andar ahí a hablar con Tamer? Niño, que Abraham es un... Mira eso, niño. Sí, pero está costado. Te has metido ahí a 70 centímetros. Me hicimos un ceranto para disimular para que... Sí, para... ¡Es verdad! Son trampa, cabrón. Ey, vamos. Hasta ahora y volvemos con el bocadillo de la mano. Si alguien pensaba a rascar de esto, la lleva a Clara, eh. ¿Qué te gusta más, Carlos? El de... El de... Pata? ¡El de la coquilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El de... Guimán se pulió a alto... Canco. Sí. Yo tengo una persona que quiero que te tumbe. Y no, broma. ¡Ja, ja, 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 ja! Me está ahí coniendo. ¡Me está ahí coniendo! ¡No, coño! Yo siento que coño está diciendo este pibe. Yo siento que... Yo creo que te hace falta un poco beber agua. Te veo un poco engajado, eh. Hombre, Coco, tú eres rey de los bocadillos porque antes de venir a un vídeo siempre dices, espérate, chico, me estoy pidiendo un bocadillo de pollo, ¿no? Coco, Coco, ¿qué estás hablando? Grabalo. Es una data importante porque grabarás. ¿Puedes repetirlo otra vez, Darío? Que tú siempre antes de ir a un vídeo dices, chico, yo me estoy pidiendo un bocadillo de pollo, ahora voy. ¿Por qué no estás ahí comiendo? Darío, te estoy viendo muy guapo ahora mismo porque está dando el foquito. ¿Puedes con los deditos hacer un clic? No. No, no, no. Te ha hecho mucho, no, no. ¿Por qué no lo haces ahora, eh? ¿Por qué llegaba a casa y estás seguro? ¡Opa! Chicos, ustedes hablando, todos hablando. Mira Carlitos, calladito. El bigote afilado. No es broma que el trapecio me está doliendo de agarrar el móvil así. Eso también tengo la mano así. Mira, Vitorio, esperando el cambio. Vitorio, estás como un perro dando vueltas. Estoy sufriendo, mirando la comida que se va. Vitorio, ¿qué piensas? Vitorio, ¿qué piensas? Vitorio, ¿qué piensas? Que esta persona es el cambio de esta persona y que le quedan dos cachos en la cual todavía no ha bebido ni agua, que no ha bajado todavía la bola de bocadillo y no vas a comer? ¿Qué tengo que decir? O sea, ya nos demostró su habilidad en la hamburguesa. ¿Qué es un salvaje? Perfecto. Te voy a comer las papas. ¿Te voy a comer las papas? Aguanta, bozal. ¿Cuál dejaron para el final? Los dos. Yo, el bueno. ¿Qué te pasa, compadre? Ey, yo te paso acá. Al madre. No, 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 espera, coño. Ey. No creo yo que... ¿Ruiman? ¿Te va a ganar Carlinho? Claro, estás haciendo hombre. Ruiman, ibas dos cachos por delante de Carlinho antes. Y ahora, mira, tienes tú cuatro cachos. Pero porque Ruiman es padre, se preocupa por los que no podían. Yo no vengo más aquí a jugar en segunda división, te lo digo claro. Tranquilo, Araujo. Esto es como si fuera ustedes zorro y yo, Pedro Benito. No hay comparación. ¿Ruiman, lo está pasando mal o... Digamos, es entre seis. Esa sí que no tocaba, mira yo. No tocaba para nada. ¿Por qué no toca? Porque me lo como solo. ¿Ruiman, no almorzaste hoy? Sí, arroz y pechuga. No, creo yo eso. Vittorio. No. ¿Estás retirado ya? No. No, pensé que ibas a comerte el bocadillo de repente. No te meto acá. Pero, a gente, no empezaste con una pregunta. Abraham, ¿seguro que no quieres también? No, me lo tengo. Gracias, gracias jefe. Abraham, ¿esto por tu atención? Código Prozi. ¿Código Prozi? ¿Código Prozi? Oh, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Me aprovecho. Abraham, ¿puedes dejar de alargar esto y permítate ese bocadillo que él no está ni sufriendo? Vale. Chicos, ¿es tu último cacho? No, amigo. Es el último. Ey, lo agüita los ojos como si te están viendo. Me tienes reloj, guía. ¿Cuánto lleva de vídeo? 16 minutos, pero... Te acabas de comer un metro de vídeo. Un metro de vídeo y grabaste un bocadillo. Un metro de vídeo y 16 bocadillo. Un metro de bocadillo en 10 minutos practicando, porque las intras más tarde, no sé. Estás loca ahora. No, y llevo un rato hablando, tal, tranquilote. Y no has ido apurado a comer. No, estoy tan tranquilo, estoy muy rato. ¿Qué va la hamburguesa? Te la comiste, ibas más apurado si te notaba que ibas a comer como un bozal. Al revés, porque la hamburguesa yo sabía que ustedes no se lo iban a comer, pero ahora tengo la presión de que parece que alguno, solté a Carlos, se lo puede comer entero. No, la cosa es que yo no voy a la velocidad, a lo mejor tardo 10 minutos más que él, pero me lo voy a comer 100%. Yo el bocadillo este sí me lo como, pero si es pollo y queso. Yo me lo como y para mí gané, así que yo estoy contento. Yo voy y queso, trazo para atrás como un diablo. Me pone aquí al lado del campeón. La clave es ganar, lo mismo que al comerse. Y ya sé que la gente está poniendo el comentario, yo puedo con Abraham, tal, 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 y lo sé. Y lo vamos a hacer un día. Y lo sabemos. Lo vamos a hacer, no se preocupen. Un reto con alguien potente que lo tumbe de verdad, ¿sabes? Me tumbarán, yo estoy contento. Están pendientes de ahí, Instagram, porque avisaré para que me envíen que son capaces de comer, porque muchos bla bla hay que demostrarlo también, ¿no? Un vídeo comiendo sea algo grande o… Y el que come callado, come dos eses. Exacto. Yo en realidad no estoy comiendo tanto. ¿Sensaciones del bocadillo que no he integrado? Italia, ¿no? No, no. Jamón y que soy alioli. Atención, que se viene el último mordisco de verdad, ¿eh? Vale, si puedo acabar el vídeo, ¿no? Un metro de bocadillo, señor. Vete, antes de que te comas ese cachito, ve cuánto le queda a Carlos. Humildemente… ¿Dos cuartos partes? No, dos cachos. Carlos está moviendo el pie derecho. Carlos, ¿cómo vas de lleno? ¿Un setenta y cinco? Ochenta y nueve. Ochenta y nueve. Y yo… No te pongas tampoco, ¿no quieres? Me lo voy a poner. Chil, ¿no? Chil, ¿no? Qué gente más humilde, tío. Está contento, porque se sacó… La lotería. El jugador del mes de Alamín, Yamal. Se lo hizo… ¿Lo sacaste? No, pero lo hice. ¿Qué significa que lo hiciste? ¿Unas misiones o algo? Doscientas mil monedas de jugadores. Está bien. Doscientas mil chiles con bocadillo y tal. Tiene a Yamal para… Full Champions. Yamal por la mañana, bocadillo por la tarde. A mí por la mañana que me llames. ¿Dónde contesté? Señores, aquí ya acabó el plano. Una vez más. Ah, deja el crono. Quiero saber cuánto me ha acabado. Sí, el crono sigue rolando. Ajá. Veinte minutos después. Ya que me lo acabo. Para Carlos, él ganó. Niño, eh… Vittorio no ha ni hablado. Para el Madrid… ¿Está bueno, Vittorio? Vittorio, que el otro día. ¿Está bueno, bueno? No, ahora sé. El pan tiene pintón. Los panes… A mí los panes… Chicos, cuando la gente… Hablo, por favor. Se callan. No es lo que tú digas. Primo… A ver quién se lo comía primero. Primo, para mí yo era comer bocadillo entero. Si me lo mando entero, estoy contento. El papel, ellos me lo cobran. Solo algo por aquí, tío. Baja de manera espectacular. ¿Sabes que entra ahora detrás el saladito bocadillo? Un kinder bueno como un diablo. Abran, no es broma, que está sudando como un pato. ¿Está sudando? Búsquenme la boca. ¿Eh? Está sudando, Coco. Acabó el reto, pero… Estoy segurísimo que los chicos que no han venido ni salsa. Ustedes tampoco. Cuando llegue el bocadillo de salseo de ahí, simplemente va a acabar el vídeo con la impresión de ellos. El de pollo ese que te digo yo es una auténtica… Imagínate el pan este. No, ¿cómo está el pan? Es súper blando. Es de loco, es de loco el pan. Es que cuando… Los panes son buenos así, ligeritos que esto… Yo le llamo un pan ligero, que no es un chicle ahí que masca. Comes el triple. Y encima te entra mucho más ligerito. Es uno de los mejores panes de los bocadillos que he probado aquí en la dieta. Pues el trozo de este son 4 euros el bocadillo. O sea, la impresión está de loco y te deja enfundadísimo. Cuando lo pruebes, atenta la reacción. Tú no lo has probado tampoco. Una pena. Gracias. Y son las 8 de la noche y no he almorzado. Y ustedes comiencen un bocadillo delante mío de un metro. Yo he acabado mi suferencia. ¿Qué? He acabado mi suferencia. Ese es el que más me gusta mucho. Tu reseña, ¿la acabaste? El de queso blanco, ¿no? ¿Sufrencia qué es, Vittorio? Sufrir. Mi sufrimiento. Sufrimiento. Ah, yo pensé que había acabado la sugerencia en plan de reseña. Ustedes hablando, me voy a caer los calladitos. Agarraba el bocadillo como un diablo. Si te vas a caer, Carlos, agárrate el bocadillo. Están reservados ahí. Dicho esto, sé que les había dicho que el próximo vídeo era el del Oscar, pero… No voy a dejarlo. Este vídeo se va a subir antes del Oscar. Sí, amigo. ¿Por qué? ¿El quién? Rodri, ¿por qué estás editando este vídeo? Si puedes explicarlo y sacar la captura de lo que me pasaste por WhatsApp. Por eso Rodri está ahora mismo editando el vídeo. Es un videazo. Llevamos como ocho cámaras. Y el siguiente vídeo, esperemos, si no le dan un infarto a Rodri, este es el vídeo del Oscar preparado. Pero va a ser un videazo. Por eso este se hizo antes y felicidad. Y sí, habrá más juegos también. No solo comida. Y ya… ¿Pare que te ayude? Tengo hambre. ¿Esto es el chulito? ¿Eh? Espectacular. Ese trozo… Ese trozo… Carliño, calladito, mira. Mira, mira. Te quedo con hambre, amigo. El pollo catalán ese, en mi caso. El especial de pollo. Vamos. ¿Vamos? Vamos. Ya estamos. Estamos. Este… El segundo trocito que me comí ahora era más… Me gustó más del otro. Que está bueno igualmente. Buenas razones. Había cortado y me dijiste… Oye, ¿qué pasa, Rima? Ni tiempo, ¿qué? Vengo aquí a participar y no vas a sacar el crono mío. Abram es una burrada. Abram es. Si no te lo comes, la camisa te lo da igual, pero yo tengo hambre. Vale, vale. Abram es una burrada porque se mandó el bocadillo y encima rápido. Ya mandarte el bocadillo es un reto porque es duro, eh. Mira, Rima. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Abandonarte. No sé, tío. Últimamente tengo el estómago cerrado y quería que Vittorio lo palpase. Me dio pena. ¿Te lo pediste eso? Sí, sí. ¿Cómo se llama? El que tiene pollo. Pollo con serrano especial. De todas formas, voy a regresar aquí para probar el reto del bocadillo porque es buenísimo. Buenísimo. Carlos, continúa. Avisa. Acabo de probar el bocadillo… Mira, mira. El de pollo, el de… Tirito pepinazo. Mira eso. Está bueno. ¿Por qué no me pusieron ese, loco? Ese, que te diga. Miren qué pina es. Chacho. Está buenísimo, eh. Es más locura. ¿Cuál es? Eso me intriga. ¿Tú te lo has probado ya? A ver, a ver. Está buenísimo. Eso, eso… Ey, cuatro… Cuatro… Cuatro cachos, ¿qué era? Está aquí. Mitad bandeja. Mira eso, mira el huevito. ¿Cómo está, Coco? Era mitad de bandeja eso. Cuatro cachos, ¿no? Sí. Pollo… Tiene algo que está buenísimo. La salsa. Está de locos, eh. ¿Qué es el sabor que tiene? De locos, no lo sé. Pollo de corral, creo. Pan de masa madre. Creo que es pollo hembra. Es pollo hembra. Es pollo hembra. Sí. Es mayonesa de… Eso me intriga más, ¿sabes? Está de locos, hermano. ¿Qué? Eso me intriga más, lo que está comiendo Coco. Sí. Ella te comiste ese, ¿no? Mira a Darío, el pobre. Vito, escúchame. Mira a Darío, mira a Darío. Mira a Darío, mira a Darío. Nos pedimos un bocadillo… Nos pedimos un bocadillo como este… Y nos lo… mitad, mitad. Todavía tienes más hambre ahora. Uno cada uno. O sea, y uno me lo como. Vamos, pídate. Pídate. ¿Qué le pasa? Píde dos. Píde dos. Top tres mejores bocadillos que pensamos en Tenerife. El pollo está buenísimo. Pero probaste salsa. ¿Eso que es pollo especial? Prueba el pollo, Iker. ¿Tú piensas que Iker para los bocadillos… En plan… Tiene que estar… No, no. Catador nato de si está bueno o está malo. Buenísimo. Yo sí, Gustavo. Amigo. ¿Qué pasó, Iker? Está muy bueno. Lo que yo dije antes, muy importante el pan. El pan está fama, fama, tío. Yo se lo dije, cabrón, que por algo, que estos bocadillos… Un sitio cerca, encima en el puerto. Repeticiones aquí, eh. ¿Sabes lo que pasa? Que si fuera solo el pan… El pan está bueno, pero el bocadillo… No, no, pero está… El pollo está de loco. Es como blandito, cabrón. Y la mezcla de sabores, ¿no? Amón serrano, pollo y queso. Y la salsa esta, que no sé de qué es. Eso es tomaca, creo. Es de pato. ¿Tomaca, no? Esto es de sábado. Sí. ¡Muestra! Nada, chicos. Saludos. Disfruten. Ah, no. Sí, yo meto pocadillo. Oriana… Coco lleva literal ahí. Solo 10 minutos. Mira. Como tiene los codos, para que nadie le robe el bocadillo. No, mira, a ver. Peñazo de los hierros. Ahora vivo, te estás grabando porque estabas en trance, mirando un punto. Estoy en trance. Disfrutando, ¿no? Está buenísimo, chicos. Si está malo, te digo que está apestando. Está buenísimo. El pollo tiene algo que no sé… Creo que es cartilado. No. Una tecnidad más tarde… ¿Te sigo acá? Exacto. Carlos está disfrutando el momento. 50 minutos después, ahí sigue. Pero vos mejor no te llevas camisa. Luchando. ¿Cuánto hace que dejamos de grabar, Miguel? No sé. Ike, ¿cuánto hace que dejamos de grabar que se acabó el video? Media hora. No. 10 minutos. máximo 15. Mira. ¿Para qué va, Vitorio? Habrán dejado bocadillo de cartón. Está disfrutando. No, porque eso no se sabe la hora. Yo miré y terminé antes de grabar y eran las 16. Mira cuánto va. 16 minutos más para dos trozos está bien. Sí, la verdad. Esto ya cuesta. Hay que masticar siempre, para que no te suba la cil. Pero esto ya cuesta. ¿Y habrán que se pidió otro, esta feo? Habrá que masticar. Habrá que... ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Esto está súper masticadito ya y no puedo tragarlo ya. Ah, bueno. Ah, contemos. ¿Por qué lo reconoces, Carlos? No, no, claro que lo reconozco. Claro, está loco. ¡Está terrible! Mira cómo le quedó la barría a Carlos. Mira esto, bro. ¿Estás patadita? ¡Carliñito! Aguilita, aguilita. Venga. Tiene que sale y sale así. Duro, eh. Pero sabroso. ¿Ahora has probado el de pollo? Sí, ahora. ¿Le damos una nalgada a la mina? Simplemente para que... Yo ya para mí terminarme lo suficiente, pero lo habrán es muy loco, eh. ¿Vas a parar tú en algún momento? No, esto ya es por placer. Antes fue por trabajo, ahora ya es placer. Y me dijeron que el bocadillo de pollo estaba buenísimo, tenía que probarlo. Te diré que no me pedí uno entero, sino lo estoy compartiendo con mi amigo, el de Breiser. Yo lo he usado más que ellos, eso es verdad, pero yo lo he implantado en este grupo. Comparándolo con los otros dos de Reto. ¡Búrrele! Este está mejor, ¿no? Esto a lo mejor lo pongo al segundo puesto. El primero, el queso blanco con la salsita verde. Sí, pero yo comí solamente un trocito, estaba buenísimo. Está muy bueno, está muy bueno. No hay nada, chicos. Abraham, tú sigue comiendo, no pasa nada. Próximo vídeo, perdiendo contra un animal de dos metros que dice que come más que yo, obviamente, ¿sabes? Pero bueno. No, no, ya próximo vídeo, sí. Solamente un casting y comprar un seguidor. No, si me vengo a poner un seguidor de 120 kilos, que... ¿sabes? Lol y Doritos. Pero bueno, lo que hay, por hacerme el chulo. Me toca. No, no, ya próximo vídeo.